y ahora chicos espero se encuentren muy bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire el día de hoy gente les estoy trayendo lo que es una partida en clasificatoria que de hecho estaré jugando con mi hermano menor hubieron pocas kills pero se pasó muy bien así que gente sin nada más que decir yo los dejo con el vídeo no puedo así el modo de jugar con el barrio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo le estaba contando la cabeza pero se asomaba, te disparaba y tú te escondías, te disparaba y tú te escondías. ¿Dónde está? ¿En la garita? ¿Y cómo lo viste? ¿El poder está en el traje? ¿Dónde está? ¿Está en el traje? ¿Qué? Acá hay otro. No sé, es un tubo, me bajé a uno Es que estoy peloteo, para el luz Quiero ver ¿Cuántas paredes tienes? Yo tengo siete Espera Tengo gente en la espalda pero no sé de dónde me atacan Tiene un silenciador Pero está al frente, está acá Creo que está en la piedra o en la... Ahí salí, salí ¿Voy para allá? Ahí voy, ahí voy, voy Voy tras de ti Tú en, tú en una casita y yo en otra Bien ¿Y por qué no te metes a la casita? Ah, no se ve nada Yo no sé de dónde me disparan Ah 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 Y ¿Eso iba a ser? ¿Dónde está? ¿Ya lo mataste o no? ¡Dancelor! Espera, espera, espera Que se me va este móvil ¡Me bajó uno! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no!